Un subsidio de vivienda, tal como el Vale de Selección de Vivienda Sección 8, puede ayudarte a encontrar un lugar económico al que tú puedas llamar hogar. Cuando tú tienes un vale, la autoridad de vivienda de una ciudad o un condado te está ayudando a pagar parte de tu alquiler. Esto significa que las personas que cuentan con uno de estos vales deben seguir todas las reglas de la autoridad de vivienda, así como el contrato de alquiler que hayan firmado con el dueño. Este video explica algunas de las reglas más importantes que tú deberás seguir si no quieres correr el riesgo de perder tu vale. Para ver cómo funciona el programa de Vale Sección 8, sigamos la historia de Celia. Esta es la primera vez que ella se entera de este programa. Cuando ella recibió su vale, se reunió con Jana, su trabajadora social, la cual trabajaba en la autoridad de vivienda y es la persona que administra su caso. Celia se enteró que ella puede solicitar a un intérprete si lo necesita. Celia se enteró que siempre es mejor hacer preguntas si no entiende algo sobre las reglas de la autoridad de vivienda. Celia se enteró que ella solamente contaba con 60 días para encontrar un lugar que pudiese alquilar, que su solicitud fuese aceptada, que se inspeccionara la unidad y fuese aprobada por la autoridad de vivienda. De lo contrario, su vale se vencería. Jana le dijo a Celia que ella podía solicitar una extensión de 30 días adicionales, pero ella tendría que solicitar dicha extensión antes de la fecha límite. Una vez que vence el vale, ya es demasiado tarde. Jana también le habló a Celia sobre el subsidio para el alquiler. Celia se enteró que ella solamente tendría que pagar alrededor de un tercio de su ingreso mensual en el alquiler y la autoridad de vivienda pagaría el resto, pero solo hasta cierta cantidad. Esto se llama el estándar de pago. Para Celia y para su hijo, el pago estándar fue de 1.200. Eso significó que Celia trató de encontrar un lugar que costara menos de 1.200 mensuales para que su alquiler fuera lo más bajo posible, es decir, aproximadamente un tercio de su ingreso. En las próximas semanas, Celia visitó muchos apartamentos distintos. Ella tuvo que presentar más de una solicitud y casi se da por vencida. Finalmente, Celia llenó una solicitud y Joe, el dueño, la aprobó. Ese nada más fue el primer paso. Todavía no estaban listos para firmar un contrato de arrendamiento e irse a vivir ahí. Paso 2. Celia tuvo que solicitar que la autoridad de vivienda también autorizara el lugar. Ella entregó un formulario llamado Solicitud de la Autorización de Arrendamiento. Después, Celia tuvo que solicitar a la autoridad de vivienda que llevara a cabo una inspección de seguridad y sanidad. La autoridad de vivienda no aprobará un lugar sin antes llevar a cabo la inspección. Una vez que el apartamento pasó la inspección y la autoridad de vivienda finalmente aprobó el lugar, Celia ya estaba lista para firmar el contrato de arrendamiento con Joe, el dueño. Celia pagó el depósito por daños a Joe. Antes de mudarse, Celia le pidió a Joe que hiciera la inspección visual completa junto con ella y describir una lista de las condiciones de todas las cosas gastadas o dañadas del apartamento ya existentes. Y ella también se aseguró de tomar fotografías del lugar. Después de eso, ella y su hijo se mudaron y empezaron a convertirlo en su hogar. Pero Celia pronto se enteró que el programa de vales también tenía muchas reglas nuevas que se deben seguir. Algunas de las reglas más importantes que aprendió es reportar todos los cambios de su ingreso en un lapso de 10 días, pedir permiso antes de que alguien se mude a vivir con ella y también reportar cuando alguien se va del hogar, entregar todos los papeles de la recertificación a tiempo todos los años, permitir que la autoridad de vivienda inspeccione el sitio anualmente, seguir todas las reglas del contrato de arrendamiento. Si tiene preguntas, preguntarle a la persona encargada de su caso. Unos meses después de que Celia se mudó, consiguió trabajar unos turnos adicionales en el hospital y ella empezó a ganar un poquito más de dinero. Celia sabe que solamente tiene 10 días para decirle a Jana que su ingreso ha aumentado, aunque sea solo un poquito. Celia también aprendió que ella tiene que pedir la autorización tanto del dueño como de la autoridad de vivienda antes de que alguien se mude a vivir a su casa. Cuando su sobrina Teresa se fue a quedar con ellos como invitada durante una semana, ella solicitó el permiso del dueño. Cada año, alrededor de la misma fecha, ella también tiene que entregar el papeleo para comprobar sus ingresos, ya que esto es parte del proceso de la recertificación anual de la autoridad de vivienda. Ella aprendió que es extremadamente importante entregar toda la información que pida la autoridad de vivienda. De no ser así, ella podría perder su subsidio. Ella también sabe que cada año, alrededor de la misma fecha, la autoridad de vivienda enviará a alguien a su casa para inspeccionar el lugar y asegurarse de que cumple con todos los estándares de salud y seguridad. Como cualquier otra persona que alquila en el estado de Washington, Celia sabe que ella necesita seguir las reglas de su contrato de alquiler y, de no ser así, el dueño podría iniciar el proceso de desalojo. Pero, como a veces ocurre, ella le tiene que recordar al dueño Joe que le dé una copia del contrato de arrendamiento. Por supuesto, el seguir al contrato significa pagar el alquiler y los servicios públicos a tiempo, aun cuando el lugar necesite reparaciones. Cuando algo se tiene que reparar en su casa, Celia sabe que tiene que pedir que se hagan las reparaciones por escrito. Ella hace copias de la solicitud de reparación que prepara, guarda una de las copias en su archivo de documentos importantes y también le entrega una copia a la persona que administra su caso. Celia aprendió rápidamente cómo mantener un registro de sus documentos en un archivo, manteniendo copias de todo lo que ella le entrega al dueño o a la autoridad de vivienda y lo que ellos le entregan a ella. Celia aprendió que es mejor ir directamente en persona a las oficinas de la autoridad de vivienda para entregar el papeleo. Ella se aseguró de hacer las copias y preguntarle a la persona de la recepción de la autoridad de vivienda que le sellara las copias con la fecha y la palabra recibido, solo por si acaso se llegasen a perder o traspapelar los documentos en la oficina. Celia también aprendió que si la autoridad de vivienda planea o le quita el subsidio, se supone que ellos le tendrán que mandar una notificación por escrito y que también le permitirán solicitar una audiencia. Ella sabe que si ella recibe una de esas notificaciones, ella tendrá que ir a buscar la ayuda legal necesaria inmediatamente. Así que ella hizo lo mejor que pudo para seguir todas las reglas del contrato de arrendamiento y de la autoridad de vivienda. Y ella aprendió que el vale era la clave para tener un hogar seguro, decente y económico. Gracias por mirar este video. Para obtener más información sobre vivienda o cualquier otro tema legal, incluyendo formularios interactivos, ejemplos de cartas y videos, visite WashingtonLawHelp.org. Si usted es una persona de bajos ingresos, usted podría calificar para obtener asistencia legal de Northwest Justice Project. Llame al 211 si vive en el condado de King. Si llama de cualquier otro lado del estado de Washington, marque a la línea telefónica gratuita de Clear al 1-888-201-1014. Este video se produjo en junio del 2017. Las leyes podrían haber cambiado desde entonces. Este video proporciona solo información general. Su situación en particular podría ser muy distinta. Este video no reemplaza hablar con un abogado sobre su situación en particular. Este video no crea una relación abogado-cliente. Este video no puede predecir o garantizar un resultado en ningún proceso legal.